Amado Ditero de A Su Tiempo TV, buenos días. Les saluda Dennis Press con los comentarios de hoy. Ha circulado por las redes aquí en nuestro país una información acerca de Jaime Rodríguez, alias El Bronco, quien pretende ser gobernador del estado de Nuevo León. Palabras menos, palabras más, vamos a escuchar un audio que está circulando ya en los medios de comunicación y que en forma libre también lo tiene. Dice, la información que nos envía habla de la historia oscura y secreta que tienen todos los políticos, pero hacen mención de Jaime Rodríguez, alias El Bronco, el candidato a la gubernatura de Nuevo León. Como caso especial se le relaciona intensamente en este audio que vamos a escuchar. Su esposa lo relaciona intensamente con la desaparición de un general que era secretario de Seguridad Pública de García, donde él fue presidente municipal. Su esposa, la señora Adalina Teresa Dávalos Martínez, acusa en un diálogo bastante alterado y bastante fuerte a su marido de asesino, de ponedor y de traidor, entre otras cosas. Pero usted va a decidir, vamos a escuchar el audio. No lo vas a hacer, Jaime. Vamos a escuchar el audio. Escúchame, ya, no me gusta hablar así, nunca me lo has hecho eso de frente. Siempre estás hablando... Te digo lo que quieras, Jaime, no mames. No es mi culpa que hagas a tu hijo, ni que hayas entregado un pinche general, ni que tengas un pinche hijo que no te haya dado la felicidad, ni que te hayas enredado por una puta, y que no tengas una mujer como yo a tu lado. Podrás tener una pinche gobernatura, podrás tener lo que te dé tu chingada gana, pero siempre, siempre vas a tener en tu conciencia lo que estás haciendo. ¿A cuánta gente es empinada y cuánta gente ha perdido por ti? La gente que realmente te creía. Y gente inocente. No mames, Jaime. Eso es querer amar, querer ayudar. Vete tus fotos con tu bronquillo, vete tus ojos. No mames, cabrón. A ti me muera de hambre. Pero tú no mereces a alguien como yo. Ni la pinche gobernatura, Dios quiera. No nos ponga en tus manos, porque vamos a estar más empinados, porque no hay alguien más falso que tú. Así termina el video, amable telespectador de A Su Tiempo TV. Las acusaciones son muy graves. Hay que también mencionar que este señor lo relacionan con los Zetas de Tamaulipas, lo relacionan mucho con el cártel del Golfo que está operando en Veracruz, y se le hace mención de ciertos acuerdos que hay, que estamos esperando que nos llegue bien la información, con el asesinato de aquel entonces del candidato a la gubernatura de Tamaulipas. En todo está metido el señor, se habla de otras cosas, sobre todo su parte que tiene que ver con la delincuencia organizada, la posición que tiene que ver en contra de los mismos militares, al no llegar, porque también las decisiones hay de que el general, al que el general que acusa, el general brigadier Juan Arturo Esparza García, que fue asesinado el 4 de noviembre de 2009, días después de asumir el cargo de secretario de Seguridad Pública del municipio de García, en Nuevo León, lo relacionan también con otros hechos en Cancún, con otros hechos que ocurrieron en el sur del país, todo esto dentro de una red de corrupción, dentro de una red tan tremenda de este señor, el bronco, que yo la verdad no entiendo cómo es posible que incluso le hayan concedido el registro por el partido que sea, le hayan concedido el registro para contender, sabiendo su negro historial. Aquí las cosas ya se pusieron más tensas en Nuevo León, porque ya, pues como ya se empiezan a descubrir y como todo el tiempo sucede el hilo negro, empiezan a surgir cosas, por ejemplo, de los ataques a los alumnos del TEC de Monterrey, los homicidios en las fiestas de jóvenes que había, el nombre de El Bronco empieza a sonar. Nosotros solamente estamos hablando, lo que escuchamos, dicen los que conocen, entre líneas en el pasillo. Podemos prever que esto no es más que el inicio del destape de la caja de Pandora en Nuevo León, donde verdaderamente la gente ya está harta de tipos como El Bronco, que también tienen lo suyo, las campañas se caracterizan primordialmente por la denunciación de los candidatos. Nosotros esperemos que ahora sí la ley anticorrupción que promulgó el presidente Enrique Peña Nieto, donde también la candidata del PRI a la gobernatoria de aquel lado tuvo mucho que ver, se haga efectiva, quiere decir efectivamente, caiga quien caiga, empezando por este señor, porque no se puede ir caminando impunemente, engañando a la gente, diciéndoles que yo soy muy bueno, que casi casi soy San Francisco de Asís, cuando verdaderamente soy un pillo de primera clase, por mi tierra es un pillo de siete suelas. Usted escuchó la manera en que se expresa su exesposa de él, usted escuchó los términos en que le dice todavía que Dios nos guarde, que tú llegues a la gobernatura de Nuevo León. Entonces, ¿qué podríamos pensar que podría convertirse en Nuevo León con este hombre? En otro Michoacán, en otro Veracruz, por ejemplo, Tamaulipas, que ya no es noticia, no es que las fuerzas federales están metidas ahí, pero usted va a decidir, usted va a valorar, y para que no se nos olvide, nuevamente, para que la reflexión sea un poco más grande, escuchemos nuevamente, antes de pasar a otros temas, el video, el audio, perdón, escuchémoslo, porque todavía no tenemos la tecnología del video. No lo vas a hacer, Jaime, nunca te dice algo malo, al contrario, el que actuó, el que actuó de mala gana, y el que actuó de mala forma, pues que tú, más que mi persona siempre... Hablar así, nunca me lo he dicho eso de frente, siempre estás hablando... ¡Me lo digo de frente! ¡Ven ahorita, cabrón! ¡Ven ahorita, cabrón! ¡Ten huevos y vení! ¿Qué me dices? ¡Te digo lo que quieras de frente! ¡No mames! Vamos, una pausa momentánea, se los cortó un momento el video, regresamos.